El ministro ha anunciado que se extiende el plazo para la realización del nuevo DNI hasta el 30 de junio del año 2015. De los motivos que ha expresado el ministro, digamos, es que en la provincia de Buenos Aires solamente el 50% de las personas que debían hacer este nuevo trámite han realizado el mismo, en tanto que en la provincia de Tucumán el 85% de los tucumanos que debían realizar este nuevo trámite ya han cumplido. Pero bueno, sin embargo, aconsejamos a la ciudadanía que sigan acudiendo a los centros del registro civil. El plazo se ha extendido hasta el 30 de junio del 2015. No es obligatorio para aquellas personas mayores de 75 años, para los abuelos, digamos, no tienen ninguna responsabilidad. Solamente ellos pueden continuar con el DNI verde o con la libreta de enrole o con la libreta cívica. En cuanto a los centros de atención, tanto en Villa Luján como en Juan 23 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, los horarios de atención son de 8 a 16.30. En Casa Central, que es San Martín y La Prida, y Crisóstomo Álvarez 9.70, los turnos son de 8 a 20.30 horas, pero los turnos son por internet en Casa Central. En Villa Luján y Juan 23 los turnos son por orden de llegada. En tanto que las delegaciones del interior de la provincia se atienden de 8 a 13 horas. ¡Suscríbete al canal!